¡Señor! ¡Y los sorprendidos para el Víctor! ¡A un duro rato de Quirá! ¡Y continuos a formar! ¡Para el cumplea de esta tarde, inominable! ¡Veinticinco aditos, señoras y señores! ¡Todos, señoras y señores! ¡A un duro rato de Quirá! ¡Y continuos a formar! ¡Para el cantante es el príncipe que te va a cantar también a los sacudientes como la quinta! ¡Para el caso de Quirá! ¡Soy yo! ¡Un, dos, tres, va! ¡A un corazón! ¡Para el viento de los amigos! ¡Eso! ¡Veinticinco aditos! ¡Soy yo! ¡Después de Quirá! ¡Veinticinco aditos, señoras y señores! 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 ¡Veinticinco aditos, señoras y No soy el que no lo haría, no me manda a buscar, no me desigua, no me desigua, no me desigua. Soy dos, el que tanto se quiere, soy dos, el que no se quiere, no soy el que más dormía. Soy la de luz que sigue en día, no me importa. Soy la de luz que sigue en día, no me desigua, no me desigua, no me desigua, no me desigua. Soy la de luz que sigue en día, no me desigua, no me desigua, no me desigua, no me desigua, no me desigua. Soy la de luz que sigue en día, no me desigua, no me desigua, no me desigua, no me desigua. Soy la de luz que sigue en día, no me desigua, no me desigua, no me desigua, no me desigua. Soy la de luz que sigue en día, no me desigua, no me desigua, no me desigua, no me desigua. y que sigue todo y que sigue y que sigue y que sigue y que sigue